Hay un poco más de impulsión, vamos, avanza, más galope, más galope, más galope, más, más, y ahora solo mantén, ¿vale? Sujeta rienda derecha, mantén el galope, espera. Más tranquilidad al final, ¿vale? Déjale llegar al salto, no le empujes, no le empujes, ahora déjale llegar tranquilo. Más tranquilo, más tranquilo, ahora equilibrio, sin prisa, no hay prisa. Más paga. Más paga. Gracias por ver el video.